El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán, por Blanca del Carlos. El tambor de Granadero, suplete el Rataplán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!